Y bueno, como saben, Piggy ha destacado en muchas cosas increíbles, y entre las cosas que ha destacado han sido sus temporadas. Alrededor de dos años nos dio Minitoon seis temporadas, que nos dio una cantidad de premios increíbles. Estas temporadas tenían una duración de 30 días cada una, pero de cierta forma estas temporadas tenían sus desventajas y sus ventajas, así que vamos a hablar de esto. Pero primero, para hablar de esto, tenemos que mirar cada una de las temporadas, así que empecemos. Temporada uno. Laboratorio de Mr. P. Este evento salió el 8 de agosto de 2021. Este evento llamó mucho la atención, ya que veíamos a Mr. P. ya hace rato que no lo veíamos. Y fue tanto lo que llamó la atención, que Piggy llegó a tener más de 100.000 jugadores simultáneos. Que por cierto, esa fue la última vez que Piggy llegó a esa cifra. ¿Y de qué se trataba el evento? Básicamente, tenías que subir de nivel para desbloquear los objetos del evento. ¿Y cómo se hacía esto? Tenías que usar objetos o matar personas para subir de nivel. Y luego estaban las misiones, que tenías que completarlas para tener monedas. Las monedas te servían para comprar los objetos que desbloqueaste. Y al final te daban un diario. Este diario era muy interesante y ha pasado un año y no tengo ni idea de qué significa. Las skins principales de ese evento eran la skin alternativa de Baggi y la skin de Anteo. De este evento, lo único que me faltó conseguir fue la hermosa y genial trampa teletransportadora y un objeto del modo de construcción. Sin embargo, con los objetos que tuve, yo quedé satisfecha. Temporada 2. The Haunting. Halloween. Este evento salió el 1 de octubre del 2021. ¿Y qué tenía de novedoso? Pues no mucho. Era casi lo mismo. Objetos nuevos del modo de construcción, skins, etcétera, etcétera. Las skins principales de este evento eran las skins de Bakari y la skin de Krau alternativa. La nota del diario hablaba claramente de Tio y su amigo. Lo único que cambió de este evento fue que Minitun quitó la forma de subir de nivel matando a las personas. Esto porque las personas solían aprovecharse de esto y como Minitun es una persona un poco floja para arreglar bugs, pues decidió quitarlo. El problema fue que esto afectó negativamente la forma de conseguir las misiones, ya que a veces cuando las hacías no te las valía. Minitun afortunadamente arregló esto. Pero, ¡oh no! Para esa misma época sucedió la caída más grande de todo Roblox, en donde Roblox se vio muy afectado ya que fue cerrado por 3 días. Piggy se vio afectado también y como el evento estaba en transcurso, Minitun nos dio una semanita más de evento. Esto quiere decir que el evento ya no duraba 30 días, sino duraba 37 días. De este evento yo conseguí todo. Bueno, excepto la puerta del inicio, pero solo conseguí en mi cuenta secundaria, así que supongo que cuenta como que tuve todo, ¿no? Temporada 3 Holiday Hustle Navidad Este evento salió el 11 de diciembre del 2021. Este evento que tuvo de novedoso, pues... Lo mismo, más objetos del modo de construcción y skins. Lo único que tuvo de novedoso este evento fue que para esa misma época salió el modo Tag. Y este fue agregado a las misiones. La nota del diario era muy interesante, ya que esto era algo que Minitun ya tenía planeado y que nos iba a mostrar meses después con el capítulo de Mansión. Algo muy interesante. Las skins principales eran la skin de Sis y Alternativa y la skin de Mr. Bliss. De este evento, lo único que conseguí fueron las dos skins, una trampa y ya. El tiempo no me alcanzó para conseguir todo del evento, así que me quedé pobre. Sad. Temporada 4 Expectant Exploration Este evento salió el 16 de abril del 2022. De todos los eventos, este es el evento al que menos le he prestado atención, ya que era raro. Minitun dijo, voy a hacer un evento con Ed Hun y terminó siendo un evento de cacería, pero bueno. Este evento tenía lo mismo de siempre. Skins, objetos del modo de construcción. Las skins que salieron fueron la skin de Mr. Griffin y la skin Alternativa de Kamosi. La nota de este diario era muy, muy, muy extraña. Ya que nos comentaba acerca de Fenley y una excursión. Y no entendíamos muy bien de qué se trataba hasta que salió Mansión. De este evento, yo solo conseguí la skin de Kamosi. No tuve nada más. ¿Y por culpa de quién? Tu culpa. Y realmente pues este evento no era como que tuviera la gran cosa, así que no le presté atención. ¿Ustedes consiguieron todo de este evento? Temporada 5 Wishing Hour Este evento salió el 14 de octubre de 2022. Este evento tenía lo mismo de siempre. Objetos del modo de construcción, skins. Las skins principales eran la skin de Katie y la skin de Carver. La nota del diario estaba conectado con el capítulo de Mansión que salió para esa misma fecha. Donde realmente nos mostraban toda la historia conectando con los tres eventos anteriores sobre Eddie. Este mismo capítulo contó con dos skins alternativas que se podían conseguir. Que eran la skin de Bella y la skin de Duokara. Esto generó mucha controversia ya que les hacía pensar a las personas. Si realmente valía la pena conseguir las skins del evento. O si podían solamente conseguir las skins de Bella y de Duokara. Oye, ¿y yo para qué quiero la skin de Katie con Muñoz si puedo tener la hermosa y maravillosa skin de Bella? Está muy bonita, ¿no es cierto? En serio, si la skin de Bella se parece la skin de Bakari pero versión mujer. ¿De qué me sirve tenerla? Yo ya me quedo con Bakari. Sí, pero es que yo no conseguía Bakari. Eso te pasa por vaga. Oye, hice lo que pude además. ¿De qué me sirve tener ese espantapájaros raro si puedo tener la skin que cambia de cara? Está feliz y está triste. Bueno, en eso no te voy a negar que la skin de Duokara es mejor. ¿O no? De este evento, bueno, yo solo tuve la skin de Katie. No tuve nada más. El tiempo se me fue volando y cuando me di cuenta faltaban dos horas para que se acabara el evento. Así que le hice caso a los consejos raros y conseguí la skin de Duokara y la skin de Bella, afortunadamente. Oye, si llegaste hasta aquí te agradecería que le dieras un like y te suscribieras. ¿Ya lo hiciste? Gracias, sigamos. Temporada 6. Whistling Winter Este evento salió el 27 de noviembre del 2022. Este se considera como el último evento de Pii. Minitool lo lanzó antes de tiempo debido a que tenía muchas cosas que hacer. Y bueno, si era el último evento, ¿tenía algo diferente? Pues no, es lo mismo de siempre. Skins, objetos del modo de construcción, etcétera, etcétera. Las skins que salieron fueron la skin de Bunny Alternativa y la skin de Macyry. De este evento, yo solo conseguí la skin de Bunny. No tuve nada, pero nada más. Pareciera que a medida que avanzaban los eventos, yo le estuviera prestando menos atención. Y en realidad, tiene su causa. Este evento se terminó el 31 de diciembre. Y como es confirmado como el último evento, pues sinceramente yo no debería quejarme de esto. Pero este video lo hago con el fin de mostrar que Minitool hizo 6 temporadas. Y en esas 6 temporadas nos dieron prácticamente casi lo mismo. Estas temporadas requerían de bastante tiempo libre. Y Pii es un juego bastante repetitivo. Lo cual de cierta forma lo hacía un poco aburrido. Lo cual hace que estas temporadas fueran algo monótonas. Fui culpa tuya y tampoco mía. Fui culpa de la monotonía. La mayoría de las misiones que teníamos que completar los teníamos que hacer con amigos. Como el modo traidor o el modo infección. O tener que matar a 5 personas. Y ustedes saben que en server público esto es bastante complicado. Y sí sé que los servers privados están gratis ahora mismo. Pero si eres una persona solitaria diciendo amigos que no juegan Piggy. Básicamente te quedas estancado. Y el mayor problema de esto es el tiempo. Si quieres completar las misiones y tener todos los objetos. Tendrías que jugar por más de 24 días seguidos. Aproximadamente. Y tendrías que conseguir más de 3.600 monedas. Técnicamente imposible. Tendrías que ser un mago con mucho tiempo libre para entrar todos los días a Piggy. Y bueno, sí sé que también está la posibilidad de comprar nuevas misiones. Pero es que el problema es que no todos tenemos las monedas suficientes para comprar misiones todos los días. Además que cada vez que compras misiones el precio se multiplica. 2 y 2 son 4. 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8. Y yo soy pobre. Claro, puedes hacer bugs para conseguir monedas. Pero wey, hay que ser justos en la vida. Bueno, al final terminas llorando el último día del evento porque querías conseguir algún objeto pero no tienes el dinero para conseguir misiones. Y el tiempo no te alcanzó. Lo digo por experiencia. Maldito Traydel, podiste haber sido mío. Al final el evento se termina y quedas con monedas que no sabes cómo usar. Y luego en el siguiente evento esas monedas se pierden. Ya que desaparecen. Ok, sí sé que parezco una chica que critica por todo. Pero solo digo mi punto de vista para saber si están identificados conmigo. Los eventos de antes eran un poco mejor. Ya que todos salíamos beneficiados de cierta manera. Era normal entrar a un server y ver que varias personas querían conseguir un skin. Ya sea la de BES o la de Fena o como lo que pasó últimamente con la skin de Bella y la skin de Dubokara. Pero bueno, esa fue la última temporada de Piggy. Desafortunadamente ese fue el último evento de Piggy. Y pues no podemos hacer nada más que esperar. Ya que no sabemos en cierta forma si van a haber más temporadas. Porque Minitoon es bien Minitrol. Él dijo que no iba a haber Piggy Book 3. Y resulta que ahora va a ser Piggy de los Book Piggy Book 3. No te entiendo Minitoon, yo no te entiendo. Al final puede que salgan más capítulos, yo no sé. Así como las skins hay que esperar. Y hay que esperar, hay que tener mucha, mucha paciencia. Y bueno, este fue el video de hoy. Díganme, ¿ustedes también tuvieron una experiencia como yo? Quisieron conseguir algún objeto del evento, pero no alcanzó el tiempo y resultaron sin nada. Es que, es que el Trader, es que yo no supero lo del Trader. Faltaban 17 minutos y no alcancé a conseguirlo. Y bueno, esto fue el video de hoy. No olviden suscribirse, es gratis. Dele like al video y si tienen alguna idea... Y si tienen alguna idea o quieren que haga otro video, díganme en la caja de comentarios. Y nada, nos vemos hasta la próxima. Chao.